Hola, soy Diana López Iriarte. En este vídeo voy a daros consejos para organizar la despensa de manera saludable para toda la semana. Este vídeo me lo habíais pedido algunos de vosotros. Bueno, pues ya he conseguido grabarlo. Bueno, yo lo que hago es que el domingo empiezo a preparar varias cosas que voy a necesitar durante toda la semana. Lo primero que hago es elegir el cereal de la semana, que normalmente es arroz, pero también podéis poner una taza de arroz con dos tercios de arroz y un tercio que puede ser cebada, avena o simplemente arroz. Y entonces lo pongo a cocinar en la olla express y hago una buena olla de arroz para toda la semana. Mientras que estoy haciendo esta parte del menú, pues puedo preparar, por ejemplo, en otra olla pequeña una legumbre, por ejemplo, unas lentejas con puerros y zanahorias estofadas, simplemente. Más lentejas que zanahorias o que verduras, simplemente las lentejas estofadas en su propia salsa. Siempre sazonado con salsa de soja o soju o tamari y un poquito de vinagre de humeboshi, que es lo que yo utilizo para las legumbres. Y siempre poniéndoles un trocito de alga kombu para que tengan minerales y queden alcalinas. Luego, a la vez, pongo en el horno, por ejemplo, una bandeja con unas manzanas para asar y otra bandeja donde pongo una verdura, que puede ser calabaza en rodajas o calabacín. Si es calabaza, yo la pongo con un poquito de canela y un poquito de salsa de soja con agua, unas gotitas de sal muy poquitas y un poquito de aceite. Y si es calabacín, le suelo poner un poquito de pimienta, un poquito de sal, salsa de soja y un poco de jugo de limón, porque el calabacín así queda muy bien. Entonces, bueno, elijo unas semanas calabaza y otras calabacín. Entonces, estamos cociendo nuestro arroz para toda la semana, estamos haciendo las lentejas y a la vez en el horno tenemos una bandeja con cinco manzanas asadas y otra bandeja donde tenemos la verdura de la semana, la verdura de cocción larga. Entonces, una vez que tenemos esto cocinado, ya tenemos un menú que sería el arroz por un lado, las lentejas, que serían un cereal y una legumbre, que juntos forman un menú completo con proteína. Y esto lo complementaría con unas porciones de la verdura que yo haya elegido. La manzana asada sería un postre para tomar a media tarde o podría ser también parte de un desayuno tomado a media mañana. Esta manzana asada yo siempre la suelo acompañar con frutos secos, de tal manera que se equilibra la energía de la fruta más acuosa con los frutos secos que tienen más contenido en minerales y forman juntos un equilibrio. Luego, del arroz que he cocinado, parte la voy a utilizar para acompañar las lentejas. Entonces, con este poco de arroz que hemos reservado, le vamos a añadir cuatro o cinco tazas de leche de avena o de arroz, un poquito de canela y lo vamos a volver a cocinar a fuego suave, de tal manera que crearemos como una especie de crema de arroz similar al arroz con leche de toda la vida. Y esto puede ser nuestros desayunos. Yo, mientras se va haciendo este arroz, que voy a convertir en un desayuno para tres días o cuatro, voy haciendo una cosa que es muy importante, que son las verduras escaldadas. En Mindalia tenéis un vídeo mío que se llama Todo lo que debes saber sobre la vitamina C, donde explico ampliamente el porqué de cocinar las verduras escaldadas o al vapor. Se trata de cocinar una verdura en agua hirviendo durante tres minutos para que se active la vitamina C y se conserve. Y esta verdura que queda muy crujiente la vamos a guardar en una fuente de pires en la nevera y la vamos a servir como ensalada fresca. La vamos a sacar un poquito antes de la nevera para que no esté fría y va a ser como nuestra parte de vitaminas, porque en invierno yo no recomiendo tomar verduras crudas, pero sí es importante tomar todos los días un poquito de verdura escaldada para tener la vitamina C. Y podríamos hacer de esta manera brócoli, unas hojas de espinaca que tardan apenas un minuto en hacerse al vapor, o podríamos hacer unos rabanitos cortados en cuartos también al vapor o escaldados. Lo importante es que se haga durante tres minutos a cinco y que luego se saque y se deje enfriar para que la vitamina C no se pierda, ya que se pierde en temperaturas intermedias. Entonces de esta manera tendríamos el menú del mediodía, que son las ventajas con arroz, los postres o las manzanas para media tarde o media mañana, el desayuno de arroz y tendríamos también esta verdura escaldada o fresca para tomar a modo de ensalada que podríamos tomar por la noche acompañada de un pescado o de una proteína vegetal como por ejemplo el tempe, para los que tengan la opción más vegana. Y el arroz que nos sobra, ya que hemos cocinado una gran cantidad de arroz, luego podemos cuando se nos termine este primer guiso de los tres primeros días, lo podemos tomar como guarnición de pescados o de otras proteínas o podemos hacer un salteado con arroz y otras verduras como pueden ser setas, puerros, podemos añadir también algún tipo de pescado si es que comemos pescado. Es decir que de esta manera tenemos un menú equilibrado y bastante completo para tres a cuatro días de la semana. Otra cosa que podemos hacer si cocinamos más cantidad de arroz o de cereal es realizar unos sushis. Con el alga nori ponemos el arroz bien aplastado y podemos poner en el medio aguacate, zanahoria, un poco de atún, todo lo que queramos, incluso tofu macerado con un poquito de salsa de soja y de esta manera podemos crear unos sushis que nos podemos llevar al trabajo también. Bueno, espero que con estos consejos te haya dado alguna pista sobre cómo organizar tus menús y solamente lo haríamos el domingo por la tarde y tendríamos menú hasta el miércoles o jueves de la semana incluidos los postres y los desayunos. Ya me contarás si te ha servido. Un saludo y hasta pronto.